Ahora sí, compadre Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las puras inmensas del recuerdo Te quiero brillar esta canción Cuando no hay repaches que nos duela Se puede maldecir y bendecir Con música la luna se desvela Y el sol se le hace tarde pa' salir Claro que sí, compadre Y qué importa que no me quieras ni a mí Cuando al cabo me quiero sola Ya no quiero llorar Yo no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que ellos les toquen de bailar Te voy en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas he de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas que hasta ti Te haré perder Te voy en adelante Te voy en adelante Te voy en adelante Y de ahí Te voy a empezar